¡Buenos días! Bienvenidos otra vez al canal de Gaudium Vita. Yo soy Ainania y acabo de llegar de Monegros. He visto que mucha gente, aunque tiene tensiones musculares, no estira ni antes, ni después, ni durante la carrera tampoco. Así que hoy vamos a hacer un poco de estiramientos y también yoga para ciclistas. Empezamos con muñecas. Vamos a tirar de los dedos hacia nosotros, creando tensión en toda esta zona. La otra mano. También por arriba. Más intenso podemos bajar más los dedos desde aquí. También es importante el cuello. Ponemos las manos detrás de la cabeza, por encima de la nuca y bajamos. Incluso llevar la cabeza de un lado, estirando todo el cuello y el otro lado. Para liberar tensión de hombros, desde hacerte un auto pequeño masaje apretando con las yemas de los dedos encima de los hombros, liberando tensiones. También entrelazando los dedos, subiendo hacia arriba. Incluso podemos coger la bici para trabajar los otros músculos. Ponemos el tobillo encima de la rodilla y bajamos para estirar toda la zona del glúteo. Por aquí. Y sin olvidarnos de la otra pierna. Ponemos los tobillos encima de los tobillos encima de la rodilla y bajamos para estirar también los isquiotibiales. Muy importante esta zona. Con la bici vamos a buscar un ángulo recto en nuestras piernas. Desde los gemelos hasta isquiotibiales. Todo en tensión. Bajando, respirando también. Y esta postura también nos puede servir para la espalda. Si tiramos los glúteos, la cadera hacia afuera, vamos a estirar toda la espalda y hombros. Desde aquí, tiramos hacia atrás. Y bajando el pecho. Los hombros separados de las orejas. Muy bien. Ahora vamos a estirar los flexores de cadera. Lo voy a explicar con una postura muy sencilla. Frente la bici. Un paso hacia atrás. Y bajamos, bajamos, bajamos. La cadera mira hacia delante. Bajando. Y cambio de pierna. Bajando. Bajando. Cadera girando hacia delante. Muy importante. El pie de atrás tiene más o menos unos 30 grados de ángulo. También vamos a trabajar el cuádriceps. Apoyando una mano en la bici. Con la otra, cogemos la misma pierna, el empeine del pie. Y tiramos hacia el glúteo. Notamos la extensión del cuádriceps. Y ahora, sin cambiar la posición, podemos hacer la otra pierna. Igualmente, tiramos el empeine, todo el pie hacia nosotros, hacia el glúteo. Y tiramos. Si me acompañáis, ahora nos vamos a ir a un estudio o en casa, donde queráis, para realizar una secuencia de yoga dedicada a los músculos que trabajan más los ciclistas. Muy bien. Vamos a realizar la secuencia de yoga para ciclistas. Primero de todo, empezamos en una posición cómoda. Podríamos quedarnos aquí en la postura fácil. Vamos a cerrar los ojos. Y a centrarnos en la respiración. Inspiramos. Exhalamos. Inspiramos. Exhalamos. Vamos realizando respiraciones cada vez más largas, más conscientes. Y nos preparamos para esta clase, focalizada en esos músculos que más trabajan los ciclistas, aunque en general esta clase puede hacerla todo el mundo. Vamos. 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 costado izquierdo, y bajamos la mano, ahora con las manos, las dos en el suelo, vamos a poner la pierna derecha hacia delante, el pie en el suelo, inspirando subimos cadera, y bajamos, el otro lado, pie izquierdo delante, inspiramos, y bajamos, muy bien, volvemos a cerrar las piernas, y la mano izquierda, en el lado derecho de la cabeza, tirando hacia la izquierda, vamos a estirar todo el lado derecho del cuello, y la mano izquierda, cambiamos de lado, ahora llevamos las dos manos, detrás, en la nuca, en el cuello, y apretamos hacia delante, y podemos poner los dedos encima de los hombros, y nos hacemos un pequeño automasaje, para aliviar estas tensiones, esta va a ser una clase, que con una respiración controlada, vamos a mejorar nuestra flexibilidad, también a aumentar la fuerza aeróbica, y así también vamos a evitar posibles futuras lesiones, muy bien, vamos a juntar las rodillas, y nos ponemos en cuatro apoyos, vamos a rezar, el estiramiento gato-vaca, inspirando hacia arriba, vamos a ocupar la espalda, los isquios se van hacia el cielo, y también abriendo el pecho, cabeza arriba, mirada, hacia la pared un poco arriba, la vaca, exhalando, hacia el otro lado, curvamos, espalda hacia arriba, el ombligo hacia adentro, apretamos todo el abdomen, e inspiramos, y exhalamos, una vez más, y exhalamos, todo está haciendo que despertemos nuestra espalda, y desde aquí, caderas arriba, rodillas, y entramos en Adho Mukha Svanasa, la postura del perro boca abajo, como es la primera vez que entramos, podemos doblar una rodilla y otra, podemos jugar un poco en esta postura, podemos subir de puntas, tirar hacia un lado, los dos talones, subir otra vez de puntas, girar hacia otro lado, y desde aquí, vamos a realizar Surya Namaskar B, saludo al sol B, que es una secuencia muy completa, y además, vamos a versionar algunas posturas, para que favorezcan estos músculos, que acumulan más tensión, caminamos hacia las manos, e inspiramos, espalda recta, y exhalamos, en la postura de la pieza, Uttanasana, y subimos de espalda, cuello de abajo, y encima, y último, cuello, y la cabeza. Muy bien, pues empezamos con saludo al sol B, inspiramos, vamos a la postura de la silla, vigilamos que las rodillas no estén más adelante que nuestros dedos de los pies, la pelvis tiene que estar basculada hacia adentro, no queremos el culito hacia afuera, sino hacia adentro, abdomen apretado, y brazos arriba, inspiramos, exhalamos, flexionando, bajando totalmente, hacia adelante, desde la cadera, Uttanasana, aquí vamos a estirar, mucho pues, nuestros isquiotibiales, también las pantorrillas, nos quedamos aquí, y ahora me gustaría que añadieseis un ejercicio, vamos a abrir un poco las piernas, y a poner las manos por detrás, y bajamos un poco los glúteos, y ahora vamos a hacer un ejercicio de subir, inspirando, al máximo, bajar, subir, bajar, subir, cerramos los pies, exhalamos otra vez, y expiramos, y doblamos el día, manos al suelo, pies hacia atrás, la plancha, y bajamos, chaturanga, inspirando hacia adelante, Udgamukha, el perro, hacia arriba, y exhalamos, Adho Mukha Svanasa, perro, boca abajo, inspiramos, pierna derecha, arriba, y el pie lo ponemos, entre las manos, bajamos, el talón izquierdo, y fuerza al cuadriceps, subimos, al guerrero uno, el guerrero uno, es una postura muy completa, vamos a mirarla por partes, la cadera, va, hacia adelante, el pie de atrás, si queréis, podéis, entrarlo un poco más, más o menos, 30 grados, por delante, vamos a bajar, la pierna, hasta encontrar, no más de 90 grados, no podré pasar la rodilla, delante del pie, cadera, digamos que no se tire, hacia atrás, y brazos, hacia arriba, una respiración, es aquí, y inspiramos, y exhalamos, manos al suelo, pierna atrás, plancha chaturada, inspiramos, y exhalamos, muy bien, ahora con la izquierda, inspiramos, pierna izquierda arriba, y la llevamos, delante, y el talón, derecho al suelo, y subimos, fuerzas cuadritos, y el regalo número uno, recordamos, la cadera, recordamos, el pie de atrás, 90 grados, la pierna de adelante, que no pase la rodilla, por delante del pie, si podemos bajar más, un poco más, pues unos centímetros más, plazos hacia arriba, y respiramos la postura, y bajamos, pierna atrás, bajamos, exhalando, e inspiramos, arriba, uuuh, la boca es más, exhalamos, hacia atrás, muy bien, vamos a caminar, hacia las manos, y inspirando, espalda recta, exhalando, uttanasana, flexión, hacia adelante, e inspirando, nos quedamos, a la silla, uttanasana, es una postura, que va muy bien, para liberar tensión, en los hombros, en la parte, de arriba de la espalda, y también, en la zona del mar, en la zona que estamos, basculando, pelvis hacia adentro, y inspiramos, venga, aguantamos, y exhalamos, muy bien, cerramos, humo entre los ojos, miramos donde, está, la energía acumulada, en nuestro cuerpo, desde aquí, otra vez, vamos a realizar, suryana mascarve, un poco más rápido, inspirando la silla, exhalando, la postura de la pinza, abrimos las piernas, e inspirando, bajando las manos, exhalando, también bajamos la cadera, inspiramos, subimos cadera, exhalamos, bajamos, y otra vez, inspiramos, y bajamos, subimos, cerrando las piernas, inspiramos, espalda, y manos de la esterilla, piernas hacia atrás, plancha, y chaturanga, bajando, exhalando, e inspiramos, y exhalamos, perro, la postura de la postura, la postura de chaturanga, es una postura que trabaja también los bíceps, parece que en el ciclismo solo se trabajan las piernas, pero no es verdad, también se trabajan mucho los brazos, venga, pierna derecha arriba, y, talón, pie, al adelante, talón izquierdo al suelo, subimos, guerrero número uno, he escogido su bien amascarme, porque incluye el guerrero número uno, y vamos a trabajar en esta postura mucho, los flexores de cadera, que nos interesan mucho para los ciclistas, inspiramos, bajamos, pierna hacia atrás, bajando y exhalando, inspiramos arriba, y exhalamos atrás, muy bien, pierna izquierda arriba, y la llevamos hacia adelante, talón derecho al suelo, y expiramos, y expiramos aquí, bajamos las manos, pierna hacia atrás, chaturada, y expiramos, exhalamos, caminamos hacia las manos, inspiramos, espantana recta, y exhalamos, en la postura de la prensa, y expiramos, hasta la silla, dos respiraciones aquí, y expiramos aquí, y expiramos, y exhalamos, y exhalamos, muy bien, ponemos las manos en las caderas, un paso hacia atrás, con la pierna izquierda, los dos pies miran hacia adelante, caderas hacia adelante, y bajamos, y bajamos, y exhalamos hacia adelante, para los botanas, y estamos estirando aquí, mucho los isquiocibeales, montando esta tensión, se está aliviando, de nuestros músculos, espalda recta, no vamos a curvarla así, no es el objetivo, muy bien, inspiramos, montamos los pies, y un paso con la otra, derecha atrás, pierna hacia adelante, cadera hacia adelante, y bajamos, desde aquí, bajamos las manos al suelo, doblamos la rodilla, y apoyamos solo la punta del pie, entramos la mano izquierda, dentro, con la otra mano, y vamos a realizar, esta postura del lagarto, de tan brisa, esta postura del lagarto, uttani pristasana, dejamos que la radera, baje, nuestra cadera, hacia el suelo, con la rodilla, izquierda, tiramos hacia adelante, con el talón derecho, hacia atrás, muy bien, si alguien le apetece, puede bajar, de los antelazos, siempre con las piernas, bien extendidas, la de detrás, y cambiamos, pierna, izquierda, atrás, derecha, delante, lo mismo, bajamos, cadera, rodilla, derecha, hacia adelante, talón, izquierdo, hacia atrás, muy bien, respiramos la postura, no os lo diréis, si alguien le apetece, puede bajar, los antebrazos, y si no, nos quedamos, con las manos, fijas, muy bien, desde aquí, vamos a apoyar, la rodilla, y, subimos, el torso, vamos a buscar, con la mano izquierda, el pie izquierdo, y lo llevamos, hacia nosotros, que estamos haciendo aquí, estirando, todo el cual, al bíceps, mano, derecha, tranquilamente, apoyada, en la rodilla, delante, y, caminamos, manos al suelo, pierna derecha, hacia atrás, y, pierna izquierda, hacia delante, bajamos, rodilla, derecha, subimos el torso, y buscamos, con la mano derecha, el pie, de derecho, hacia nosotros, y estiramos bien, este cuadríceps, ultima respiración, dejamos suavemente, y desde aquí, los manos en el suelo, nos quedamos sobre las rodillas, manos en la cintura, y poco a poco, hacemos una extensión de espalda, con las manos, si podemos, buscamos, los talones, respiramos, la cadera, siempre, hacia delante, que no se nos quede, hacia atrás, abrimos pecho, en esta postura, también estiramos, cuádriceps, una respiración más, manos, en la cintura, protegiendo las lumbares, y apretando el abdomen, subimos, muy bien, desde aquí, nos quedamos sentados, en los talones, y venimos un momento, a la postura del niño, balasana, frente al suelo, descansa, vamos a estar terminando la sesión, desde aquí, nos vamos a sentar en el suelo, poco a poco, vértebra, por vértebra, desde aquí, llevamos el tobillo izquierdo, encima de la rodilla derecha, y estiramos glúteo, vamos a coger nuestra pierna derecha, hacia nosotros, y cambiamos, muy bien, tobillo derecho, encima de la rodilla izquierda, hacia nosotros, la pierna izquierda, notamos este estiramiento, de los glúteos, que sienta de maravilla, después de estar tantas horas sentados, en el sillín, en la livin, dejamos, muy bien, venga, casi la última postura, vamos a girar, las dos piernas, hacia la derecha, brazos en cruz, y mirando hacia la izquierda, vamos a disfrutar de esta torsión, espinal, inspirando, subimos, piernas hacia el centro, y giramos hacia el otro lado, y la mirada ahora va hacia la derecha, muy bien, subimos las piernas, y estiramos, totalmente, pies separados, manos al lado de la cadera, un poco separadas, y disfrutamos, unos minutos de esta shabasa, la postura del cadáver, donde vamos a digerir, o a integrar, todas las posturas y el trabajo que hemos hecho en esta sesión, perfecta, perfecta para la gran tensión de nuestros músculos, después de rodar muchos kilómetros, y sobre todo, un momento para estar agradecidos, de que nuestras piernas, y todo nuestro cuerpo, esté tan saludable, y nos puede llevar a visitar, y a recorrer el mundo, un momento para que nos deshidraten, y nos tiramos hacia la derecha, en posición del embrión, para que sea más fácil levantarnos, nos ayudamos con las manos, y hasta aquí, la sesión de yoga para ciclistas, versión 1, porque seguro que va a haber más, espero que os haya gustado, que os haya servido, y si todo esto es correcto, pues le dais al like, os podéis suscribir, o si queréis alguna sugerencia, me podéis escribir, en los comentarios, y me lo voy a leer seguro, muchas gracias, namasté. Gracias.